Señora Proens, hoy es 4 de julio, en breve será usted presidente del Ejecutivo. Estamos a tiempo de comenzar el próximo curso lectivo con las escuelas y los institutos públicos libres de lazos amarillos, murales políticos y símbolos de adoctrinamiento. Hagamos que el inicio del curso 2023-2024 sea el primero en ocho años sin propaganda separatista y comunista en los centros. Ordene el adecentamiento de las escuelas. Ni una pared puede continuar pintarrajeada en septiembre. Hágalo y ponga en marcha la hasta ahora dormida inspección educativa. Y le pido que acelere la implantación de la libre elección de lengua en la educación. Nos hemos dado cuatro años para ello. No podemos fracasar. No podemos postergar lo que los ciudadanos nos piden. No podemos poner excusas ni mostrar tibiezas. Puede hacerse y puede hacerse desde ya. No se puede poner plazos al ejercicio de la libertad. No se mercadea con los derechos. Nosotros lo tenemos claro. Le animo a ser tan clara y decidida como nosotros. No será fácil. Ahí nos tendrá a su lado. No. 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 Gracias.